Tú siempre me amenazas, llegas con el mismo cuento que te vas de casa Mis besos te hacen falta, no te puedes dar un trago porque vuelves y me abrazas No te encojones, si no funcionaron tus otras relaciones Un mensaje diciendo que te hagas mía otra vez, y luego un altavoz me pones Correcha tú me llamas, diciendo por qué tan perdido de este ver Y que esa noche tienes ganas, de volver a repetirlo de este weekend Pensando en ti la noche se me sube, en casa tengo algo que tú fundes Perdí las ganas, te asulté en mí otra vez Si estás borracha tú me llamas, diciendo por qué tan perdido de este ver Y que esta noche tienes ganas, de volver a repetirlo de este weekend Pensando en ti la noche se me sube, y te gustó la noche que te tuve Nunca perdí las ganas, de hacerte mirar Nada más con propuestas, que tienes la vuelta a mí Y sé que sin ella no se acuesta, que caiga la fiesta Terminábamos el rap de party, y yo pero sin la ropa fuerza Combinabas toda tu ropa interior, combinábamos tú y yo haciendo el amor Terminábamos la vuelta y el alcohol, terminábamos mojadita y sin sudor Combinabas toda tu ropa interior, combinábamos tú y yo haciendo el amor Combinábamos la vuelta y el alcohol, terminábamos mojadita y sin sudor Porque borracha tú me llamas, diciendo por qué tan perdido de este ver Y que esta noche tienes ganas, de volver a repetirlo de este weekend Pensando en ti la noche se me sube, y te gustó la noche que te tuve Nunca perdí las ganas, de hacerte mirar Estás escuchando Comi DJ Ok